¿Cómo están, Raza? Les saluda Primocheo desde aquí, desde El Rancho. Hoy, Raza, me tocó atender una emergencia pesada, Raza, no lo esperaba. Llegamos esta mañana a los corrales y me tocó ver dos vacas totalmente tiradas. No sabía lo que estaba pasando, sin fuerzas, una no se podía levantar. Y lo curioso es que un día antes estuve con ella, les di pastura y todo, y no esperaba ver ese cuadro cuando llegué a los corrales. Cuando ya las quise levantar y todo, no, una de ellas no se podía levantar. Se quería y no podía, no tenía fuerzas en el cuerpo. Fíjense que había mucha diarrea alrededor de las vacas y aparte un olor fuerte. Me di cuenta que traen una infección pesada, Raza. Hicimos lo más que pudimos en ese instante, corremos. Siempre yo trago mi cajita, mire, y esta cajita se la voy a mostrar. Por si un día les pasa a ustedes la importancia de traer lo necesario, Raza, hasta donde uno pueda. La verdad de las cosas, lo mejor de todo, cuando no está en nuestras manos, háblele a su veterinario y que la atiende de inmediato. Pero más o menos a la que uno va viendo y la poquita experiencia que uno tiene, pues le hace la lucha hasta donde uno puede. Y lo demás, mire, hablarles o a ver cómo las podemos atender. El asunto es movernos rápido y no darle larga, Raza, porque cuando hay infección en el estómago, hay diarrea, hay timpanismo, es parte también del alimento que comen las vacas, Raza. ¿Qué lo provoca? El grano produce mucho eso. Y no nada más eso, los hules que hay en los ranchos, el mecate, todo eso hace que se les meta entre el rumen, no puedan expulsar los gases, no pueden erutar las vacas ni por atrás ni por enfrente. Y la cosa es de que se empiezan a inflar y si uno no da la atención, Raza, se le mueren los animales. Es algo increíble y es un dolor que se les puede ver a las vacas como las miras pesadas. Es algo triste. Por eso, mire, si alguna vez les pasa, nomás les voy a explicar lo que yo hago, Raza, no tienen que hacer lo que yo hago. Estos son remedios míos y usted atiéndalas como ustedes puedan. Esta es la manera que yo lo hago. Pero las emergencias a veces surgen de inmediato y no tenemos veterinarios a la mano. Eso hay que actuar inmediatamente. Mire, que es lo que, especialmente, mire, cuando yo, cuando me pasa algo así, cuando tienen el timpanismo, yo siempre traigo, mire, aquí traigo un montón de jeringas. Pues, más que todo, las agujas, las agujas, pero entre estas agujas, siempre compro, como ahorita traigo tres nuevas y las demás las voy desechando, las voy tirando, Raza. Pero ahorita, mire, aquí traigo tres agujas nuevas y son agujas grandes. Estas son calibre 16 de pulgada y media hasta dos pulgadas tenemos aquí. Esta es la aguja, mire. Es una aguja grande, Raza, este, pero esta aguja ha salvado a una de mis vacas, aunque se ve muy, muy apurada la vaca. Les voy a platicar un poquito del caso ese. Cuando llego al rancho, este, la vaca andaba muy incómoda y uno las mira gordas y todo y piensa que está normal. Pero ya cuando le empieza a uno a ver la hinchazón del lado izquierdo más que del otro lado, se empieza a inflar más de este lado. Entonces, te das cuenta que el rumen no lo está jalando, que tiene timpanismo. Y lo que va a hacer es irse llenando. Cuando ya empieza para el lado derecho, llegan a un punto en que la vaca se muere, Raza, porque le presiona los pulmones y le acaba el aire. Entonces, lo que hace uno, esta agujita, no que sea especial, Raza, hay agujas especiales. Ahí les voy a dejar ahorita qué clase de agujas se deben de usar. Pero esta aguja, lo que hace uno en el triangulito de la parte de atrás que tiene, donde se hostiga la vaca, en esa parte del lado izquierdo está el rumen. Entonces, ahí uno le encaja esta aguja ahí. Y de repente, y de huelada, empieza a salir el aironazo por aquí. Y tal aironazo. ¿Y cómo te das cuenta que está ahí? Pues te da el olor, te da el olor donde está saliendo. Pues huele a... Empieza a salir el aire y uno empieza a presionar la panza y empieza a expulsar y llega un punto en que el animal descansa, Raza, porque está sufriendo un dolor pesado. Yo recomiendo que siempre traigan de emergencia, cuando andan en el rancho, una aguja de este tamaño, si es de dos pulgadas, dependiendo del animal, si es animal chiquito, una aguja de pulgada y media, calibre 16. Esto ayuda mucho, Raza. Pero cuando ya son vacas muy grandes, pues no es suficiente, porque el orificio que tiene, pues no alcanza a sacar tanto aire. Entonces ya tienes que usar otra clase de abuja que se las voy a dejar ahí. ¿La he usado yo? Sí, la he usado de emergencia y ha salvado mis animales. De perdido, la he salvado para que salgan de ese dolor tan grande y darle atención y que pueda la vaca poder respirar. Esta es una de las cosas que uso mucho, Raza. Otra de las cosas que tengo, mire, termómetro. Este termómetro se le mete en el recto a las vacas y le checa la temperatura a las vacas también. Una de las cosas que traen mis vacas ahorita traban calentura en el estómago. Ahorita voy para allá, para el corral, voy a tener que irlas a atender todavía, todavía no acabo con ellas, apenas están queriendo componer. Este, aquí siempre traigo, mire, el montón de agujas, montones de agujas, Raza. Yo uso la calibre 18 y más o menos como de una pulgada para inyectar. Este, he usado hasta calibre 22 también. La cosa, Raza, le voy a decir que cuando yo uso las agujas, vienen selladas, mire, vienen completamente selladas. Lo mejor de todo, compra un montón de agujas, no son caras y no inyecta con la misma aguja porque es peligroso. Cuando uno inyecta un animal con una aguja, no sabe uno la enfermedad que trae y le inyecta la que sigue y le vas a pasar a la otra. Use agujas nuevas con cada animal, eso es lo que les recomiendo. Este, para la diarrea, Raza, la diarrea, mire, esto es lo que usamos nosotros. Es una suspensión antidiarreica, se llama, no sé cómo se dice la palabra. Ahora, este es lo que yo hago más o menos, mire, y aquí vienen las instrucciones y más o menos las sigo igual. Yo le estoy echando 10 onzas, 10 onzas cada 4 horas a las vacas o 3 veces al día más o menos. Mire, yo para poderle dar eso, yo uso estas. Estas son las que uso y aquí viene, estas de 600 mL. Realmente lo que necesitarían serían 50, bueno, perdón, yo le doy 150 mL, pero le podemos dar hasta 300 mL. Esa es la cantidad que le pongo ahí. Esto es lo que se llena y esto es lo que se lo va a dar. Este aparato, Raza, es buenísimo, especialmente cuando uno va a introducir estos líquidos a las vacas, no se dejan, Raza. Ni modo de decir que se tome una cucharita como nosotros los humanos. Este, lo que hace uno, le vas echando y luego se la pone una por la esquina de la vaca. Lo que tiene en esto, cuando uno le mete el chute, le levanta la cabeza. Tienes que levantar la cabeza lo más que puedas para arriba, lo más que se pueda, Raza, y esta se la vas a poner entre la esquina del cachete y más o menos por aquí así. Y luego ahí le empiezas a dar uno despacito, Raza, tiene que ser despacito. Porque cuando uno no lo hace correctamente, lo que vas a hacer es llenarle los pulmones de líquido y entonces te vas a meter una bronca pesada. Hay que saber cómo darle el líquido a estos animales. Ahí lo voy a estar dando ahorita porque pueda ver, pero es fácil, Raza. Es fácil, pero necesita saber uno más o menos cómo dársela. Otra de las cosas que uso, mira aquí traigo otra. Esta la he usado mucho, esta hasta me quebró. La he usado con muchas vacas, ayudándolas con sueros. Yo les doy sueros, les doy electrolitos. Mira, aquí siempre traigo también paquetes de electrolitos. Siempre traigo bastantes paquetes de electrolitos. Este es electrolito, Raza. Este, hace uno con estos paquetitos. Haces, es más, con dos paquetes, haces como cuatro galones, cinco galones. Una tina grande, lo revuelves con agua limpia. Y este vas a usar este igualmente. Lo vas a usar, es un líquido azul, Raza, lo llenas y se lo empiezas a dar. Este lo que hace, va a restaurar todos los líquidos que ha perdido el animal. Cuando está pasando por el timpanismo, Raza, y muchas veces uno no haya qué hacer, yo le doy aceite mineral. El aceite mineral, todo el tiempo traigo bastante, Raza, aceite mineral. Traigo hasta ocho, diez botes. Porque esto le ayuda al rumen a que suavice lo que trae el atorado. Porque realmente se va atorando entre las panzas ahí. Y le ayuda pa' que vaya aventando todo el mugrero pa' afuera, ¿verdad? Esto es algo increíble, el aceite mineral. Pero si usted no tiene aceite mineral para las vacas, esto también se da con este. Use aceite de cocina, aceite vegetal, jala igualito. Ahora, la cantidad está en sus manos, Raza. Le voy a decir que no es algo que le va a afectar, porque es algo que lo va a desechar el cuerpo. La cantidad no sea que sea algo, pues no demasiado, ¿verdad? Yo quizá le meta dos o tres botecitos en una sentada a una vaca. O una de estas llena de aceite. Y ya la dejo que descanse y que vaya arrojando lo que va haciendo. Pero esto, Raza, me ha ayudado a mí a sacarle hilos, hilos de la panza, hilos del rumen. Ha aventado los molotes de hilo, los globos de plástico. Hay muchos problemas con eso de los globos de plástico. Muchas veces uno limpia el rancho y mira y dice, oh, pues se mira limpio. No tengo hilos tirados, no tengo esto, lo otro. Pero la cosa es de que todas esas vejigas que vuelan, esas que ponen de Happy Birthday y todo ese jale que andan volando, como cosa diría, van y caen a los ranchos y eso se lo comen las vacas. Incluso iba pasando por un rancho, me paré porque estaban los globos ahí. Me tuve que meter a ese rancho sin permiso a sacarlos porque andaban vacas en la vida del globo y que se las van a comer y van a sufrir a esa gente. Mira, Raza, aquí voy pasando por un rancho. Es lo que les digo, mira. Aquí están estos pobres animales y mira la vejiga que está ahí. Esa vejiga es la que les daña. Se la comen y se las atora. ¿Qué pasó, mamá? Ahorita me voy a meter a recoger esa vejiga que está ahí. No es mío el rancho, Raza, pero ese es el problema. Y ya me llevé varias yo en el rancho. Avienta las vejigas y viene y cae dentro del rancho y las vacas se las comen. Mira tal mancitas estas. Ay, chiquita, a ver. Oye, estás bruta, chiquita, parece venado. Mira. Oh, qué chula, bebé. Esa colorada está bruta también. No, 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 por eso se enferman los animales. Así que vámonos para los corrales. Vamos a seguirle chambeando porque estos animales necesitan atención, Raza. No, 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 no. No, 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 no. Ya voy, mamá. Ya voy. Ya voy. No, 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 no. ben, no, no, no. Le he perdido, le voy a dar unos Ahí así Ahí así Le voy a dar 200 semeos Ya voy a acabar contigo mamá, ya voy a acabar contigo Ya tienes mucho cambio Este está rico también, está rico A ver, levanta el pescuezo Y así te lo vas a tomar todo No, si no fueran estas cosas, ¿cuándo se lo das, Razon? Ya, ya, ya vamos a acabar Ya vamos a acabar Listo, con eso tienes por el día de hora Chulada Este es más o menos Para dos galones Es buenísimo este borlote de los electrolitos, Razon Y este lo que hacemos Con esta misma Y de esto le puede dar Le puede dar toda la tina, Razon Toda la tina Y aquí lo que hace, mira Queda llena Y esta es lo que vamos a hacer Miren, chequenle aquí Como lo vamos a hacer Esta más o menos Tiene que estar el pescuezo Si tuviera más alto Tuviera mejor Debería haber metido un barrote ahí grande Para poderle meter Y este, miren Se la vamos a meter aquí Y se fija como ya Sola, empieza a mascar sola Le das chance A que lo trague Y no hay necesidad De pucharle tanto a la jeringa Para puchar el agua Para acabar pronto No, tienes que tener Paciencia Te gustó, chiquita Te gustó, mamá Te gustó, verdad Está riquísimo Esta le voy a inyectar Ya le inyecté hierro a esta No le voy a inyectar ahora Porque Tiene un día y medio Un día que le inyecté apenas el hierro Ahorita la tenemos Nomás a A puro suero Peto bismol Para restaurarle el estómago Y que empiece a comer ya Que empiece a comer Otra de las cosas, raza Cuando está en la cena No debemos darle nada De alimento de granos Nada, nada Puro zacate seco, raza Para que Para que se vaya apretando Todo ese borlote Nada de alimento de granos, raza Que es nomás por tu bien No te vamos tratando De hacerte ningún daño Ni nada Mira ahora Bien tranquilita Te quitamos el mecate Ya no batallas Y ya vas para afuera Que te vas a pastar Vente Vente para acá Mira Te vamos a quitar para acá Vente Vente Ándale Ándale para afuera Good baby Dale Ándale Ahora te quieras quedar adentro Quítate Jay A ver que no te vayas No es tan difícil, que aprendieras que te estoy nomás salvando la vida. No fueras tan cerca, no dejarte, batalláramos menos. Era la panza como quedó bien llena, era como bien hidratada ahí. Ya nomás nos vamos a esperar que empiece a comer, a veces le cortamos la diarrea a las dos cestas. Y ya que sigan su transcurso normal, pero aquí estamos, aquí estamos para ayudarles. No las dejamos solas estos animalitos. Es igual que nosotros los humanos cuando nos enfermamos, raza, necesitamos atención. ¿Cómo andas, Lidia? Así es. Aquí amanecemos en el trabajo, raza, talleras de aquí con nosotros. Ay, qué friega. A recoger aparatos, Lidia. ¿No quieres tomar un momento? No, gracias. Yo ando viendo el estómago. Una lavativa para el primo cheo, no hombre, ¿qué tienes? No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Ahora sí ya tenemos todo lavadito, raza. Y se va el Dr. Chapatín. Así me di ahora, va a andar como el Dr. Chapatín con la machuela de barril. Por abajo, toda esta semana me ha tocado andar cuidando los animales, raza. Vámonos, Jey. Vámonos a ver qué hacemos. Ir a cenar, a bañarnos, quitarnos todo este muro que traemos en el cuerpo ahorita. Traemos infección de todas clases, Jey. ¿Cómo andas tú? ¿Cansado, pa? Good boy, Jey. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy.